Con un despliegue de corporaciones de los tres niveles de gobierno, se realizó un cateo a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, tomadas por trabajadores inconformes. Las operaciones iniciaron a las 22 horas de este jueves, cuando en Ciudad Administrativa y alrededores se desplegaron elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, así como de las policías Estatal Preventiva y Municipal de Zacatecas. Derivado de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República, un juez federal autorizó la realización de diversas diligencias judiciales en las instalaciones de la Fiscalía de Zacatecas e informó mediante un comunicado. Al mismo tiempo, las acciones se replicaron en la sede de Fresnillo y la Dirección de Servicios Periciales en Guadalupe, también en el edificio de la Policía de Investigación y la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro, de acuerdo con la orden de cateo mostrada a los manifestantes. Existe la probabilidad de que se esté realizando un hecho que la ley señala como delito en materia de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como de que en el interior se encuentren objetos o instrumentos que pueden servir para la comprobación del hecho que la ley señala como delito, se expone en el documento. Patrullas de la Policía de Seguridad Vial bloquearon las vías para llegar al edificio sede de la Fiscalía General de Justicia del Estado, donde ya estaban militares y policías estatales, mientras que antimotines se colocaron afuera de la entrada de la Puerta 2. En los alrededores de varios vehículos descendían personas que se dirigían al estacionamiento. Entre ellos estaban funcionarios como el fiscal anticorrupción Salvador Villalmaraz, la especializada en trata Lorena Oropesa Muñoz y la vicefiscal general Dolores Ramírez Flores, quienes posterior a una hora de espera comenzaron a entrar por grupos. En Fresnillo, manifestantes denunciaron que fueron retirados por personal de la Fiscalía General de la República, que les mostraron una orden y les pidieron desalojar. Los 10 inconformes que realizaban guardias se quitaron y luego elementos de seguridad ingresaron a las instalaciones. En la avenida Solidaridad, agentes viales cerraron la circulación vehicular y desviaron los autos a calles aledañas, mientras militares resguardaban la Dirección General de Servicios Periciales. Las acciones de las autoridades se extendieron durante más de dos horas hasta que salió el personal. En la capital, funcionarios se subieron a autos y camionetas que aguardaban en el estacionamiento y se retiraron, entre quejas de los manifestantes que aseguraban que había más personas dentro. Al salir el personal de la Fiscalía General de la República, trabajadores de la Fiscalía expusieron el temor a represalias. ¿Tenemos de una represalia? Claro que sí, porque es evidente que ingresaron hasta este lugar con un fuerte personal armado. Viene policía estatal, vienen elementos del ejército, viene guardia nacional, todos los altos mandos de esta Fiscalía. Se entiende con una actitud amedrentadora hacia nosotros que nos encontramos en este lugar, puesto que nos encontramos en una manifestación, ciertamente. Sin embargo, es una manifestación de manera muy pacífica y obviamente al ver toda esta situación, pues sí, sí tememos por nuestra, por nuestra incluso seguridad, así como que haya algún tipo de represalia hacia todas nosotras. Informativo NTR